Hablaremos de dos locos egregios, diría yo, diría nuestro amigo el Dr. Mato. William Chester Minor y otro. Chester, William Chester, nació en 1834 en Ceylan, en una familia de misioneros protestantes, que era originaria de Nueva Inglaterra, que estaban en Ceylan. Ceylan es una isla que hoy creo se llama Sri Lanka. Sri Lanka, la capital es Colombo. La capital es Colombo. Tal como yo mismo me llamo. Era huérfano de madre ya a los tres años. Creció en contacto con la población del lugar. Acompañó a los misioneros norteamericanos en sus incursiones evangelizadoras por todo el sudeste asiático. Estuvo en Singapur, en Bangkok, en Rangún, en la isla de Penang. Debido a su gran capacidad para los idiomas, en su infancia aprendió singalés en la Escuela de la Misión, ahí en Colombo, y a los 14 años, cuando abandonó Ceylan para proseguir sus estudios en los Estados Unidos, también tenía conocimientos de tamil, birmano y varios dialectos del indio. Este joven menor cursó medicina, se doctoró en cirugía en la Universidad de Yale. Poco después, en plena guerra de secesión, se enroló en el Ejército de la Unión como médico militar y en mayo de 1864, su regimiento participó en la llamada Batalla de Wilderness, que quizá haya sido una de las batallas más terribles de la historia. El Ejército del Sur había tomado posiciones en unas colinas del estado de Virginia, colinas que estaban pobladas de coníferas y espesa maleta. La maleta estaba seca y se prendió fuego en plena batalla, entre ráfagas de un viento seco y huracanado. Bueno, por las características del terreno, la lucha tuvo que entablarse cuerpo a cuerpo mientras se incendiaba el bosque. Se incendiaba el bosque, sí, sí. Y en dos días murieron 27.000 soldados, muchos de ellos calcinados. Durante la guerra le dieron a Chester la orden de marcar la cara de un desertor. Había un tipo que había querido desertar, lo agarraron y le ordenaron a Menor que le marcara la cara con un hierro candente. Y según los biógrafos, este fue el punto de inflexión en la vida del Capitán Menor. A partir de este momento se hundiría inexorablemente en la demencia. Incluso le dio por creerse perseguido a todas partes por el desertor marcado. Bueno, en 1868 ingresó en el manicomio de Washington. 18 meses más tarde, el ejército lo declaró inútil para el servicio y le consiguió una pensión. Para escapar de sus demonios, que eran realmente uno, a saber, aquel desertor a quien le había marcado la cara. Pero para escapar, William decidió viajar a Europa y allá por 1871 se asentó en Londres, en un barrio peligroso, Lambeth. A los pocos meses cometería un crimen infame que llenó las páginas de los periódicos de la época. El asesinato de George Merritt, un obrero inglés, padre de siete hijos. William Chester Minnell creyó que este pobre hombre era el desertor a quien él había marcado la cara con el hierro candente. Lo vio y lo mató. Por este acto fue confinado de por vida en Broadmoor, una prisión para enfermos mentales que queda cerca de Oxford. En aquel entonces se estaban realizando justamente trabajos para el nuevo diccionario Oxford de la lengua inglesa. El proyecto era dirigido por el profesor James Murray y Murray tuvo la idea de pedir ayuda a todo aquel que estuviera interesado. Y participaron en el trabajo más de 800 colaboradores voluntarios de diferentes países y especialmente colonias de habla inglesa. Trabajaron durante muchos años sin perseguir a nadie, desde luego, pero también sin percibir pago alguno por aquella colaboración. Y el más prolífico de estos colaboradores fue William Menor. Utilizó los libros de su colección particular cuyo traslado a Inglaterra se realizó a través del consulado de Estados Unidos. Y este hombre convirtió su celda en una extraordinaria biblioteca que fue durante media vida su único universo, su terapia y su pasión. Día tras día, por decenios, se dedicó a redactar con sumo esmero algo más de 20.000 fichas para el nuevo diccionario que sería el famoso Oxford English Dictionary. Bueno, pronto se convertiría en uno de los colaboradores más apreciados. Gran erudición, profundo conocimiento de la lengua, y aportó pruebas históricas, literarias, de miles de significados y resolvió numerosísimas dudas lexicográficas. A principios del nuevo siglo, la demencia de este señor se agravó, se sumió en la apatía, perdió todo interés por el diccionario al que había dedicado gran parte de su vida, ¿no? Y trató de suicidarse, y discúlpeme por decirlo, pero en 1902 se mutiló los genitales. Después de 38 años de confinamiento en Broadmoor, ya en el 1910, el ministro del Interior, Sir Winston Churchill, precisamente, autorizó su repatriación a Estados Unidos, y ahí fue ingresado en el mismo sanatorio de Washington del que había salido en 1871. Finalmente se murió, el 26 de marzo de 1920. Sí, no sé, el día de mi cumpleaños, un poco antes, ¿no? Segundo loco, hoy tenemos dos locos. Bien. Este es el caso de André Bloch, que nació en Besançon, en 1893, de familia judía. Tenía otros dos hermanos, quedó huérfano siendo niño, fue creado por sus tíos, no por sus tíos, Doris. No, no, espero que no, claro. Sino por los tíos de él, de André Bloch. Bien. André, el más joven de sus hermanos, no de sus hermanos, Doris, sino el más joven de los hermanos de André Bloch, llamado George, mostraron talentos sobresalientes. Ambos obtuvieron plazas para la Escuela Politécnica de París. Claro, la Politécnica. Sus estudios fueron interrumpidos por la Primera Guerra Mundial. Es una forma muy fulera de decirlo. Me lo imagino al tipo estudiando y al Kaiser Guillermo... Golpeándole la puerta. Con un cañón, golpeándole la puerta para decirle que dejara de estudiar. El caso es que fue a la guerra y los dos hermanos fueron a la guerra. George fue herido y perdió un ojo. Mientras que André, que servía como oficial de artillería, de artillería, cayó herido en un puesto de observación también bajo el fuego de los cañones. Bueno, anduvieron por todos los hospitales. Al final le dieron una licencia indefinida en 1917 y retomó su estudio, ¿no?, en el Politécnica. Ahí en noviembre de ese año, mientras cenaba con sus familiares en París, estaba cenando con la familia, de golpe agarró un cuchillo, se abalanzó contra su hermano George y también contra sus tíos, que lo habían criado, y los apuñaló hasta la muerte. Hasta la muerte de ellos. Hasta la muerte de ellos. Así lo lleva mucho tiempo. ¿Qué ocurrió enseguida? Luego salió a la calle gritando y fue detenido sin oponer resistencia. Probablemente los detuvieron por gritar. Pero, por escala de lo público. Bueno, con el país en guerra, el asunto, que también implicaba a dos oficiales del ejército, que eran él y su hermano, fue silenciado. Ah, bien. Y André fue ingresado en un hospital psiquiátrico, nada menos que la Maison de Charenton, en las afueras de París. Y allí permaneció hasta su muerte por leucemia en 1948. En apariencia, se mostraba sereno y completamente sano. De su celda en Charenton proceden una serie de importantes comunicaciones matemáticas, principalmente en análisis algebraico, teoría de números y geometría. También escribió un ensayo sobre las matemáticas de las mareas. Los logros de Bloch son más extraordinarios y se tiene en cuenta que era completamente autodidacta y solo más tarde estableció contactos a través de cartas y algunas visitas con los matemáticos más destacados de la época. Estos matemáticos al principio no sabían que estaban en correspondencia con el interno de un manicomio. También desarrolló, André, un interés especial por la teoría económica y escribió varias cartas al presidente Poincaré con sugerencias para la gestión de la economía nacional. Durante la ocupación alemana ya en la Segunda Guerra Mundial, Bloch tuvo la habilidad suficiente para ocultar su nombre judío y publicar bajo pseudónimos. En el año de su muerte recibió el premio Becquerel de la Academia de Ciencias. Casi al final de la vida de Bloch, un familiar fue a visitarlo a Casa de la Salud. André le hizo muchas preguntas acerca de los supervivientes de la familia de su paradero. Cuando el visitante se marchó, un doctor le preguntó a Bloch acerca de lo hablado. Y André le dijo, se trata de lógica matemática. Hubo enfermedades mentales en mi familia y yo debo eliminarlos para que no se repitan. Ante todo está la matemática y sus leyes. Usted sabe bien que mi filosofía está inspirada por el pragmatismo y la racionalidad absoluta. La destrucción en su totalidad de la familia es el procedimiento a seguir. Todavía no he terminado y pregunté para saber cómo iban las cosas. Y largó una carcajada siniestra. Qué bárbaro. Bueno, dos locos... Ya volví. Guarda el cuchillo, por favor. Dos locos muy... Interesantes, por cierto. Inteligentes. Inteligentes. Bloch, además, tuvo la fortuna, entiendo, de que... Y Herubitos también. Sí, Poincaré. Era muy afecto a las matemáticas el presidente también. ¿El presidente Poincaré? Sí, claro. Y de hecho, desarrolló un par de teorías y todos esos casos tipos que aparecen por ahí en el poder. Pero estaba pensando, Alejandro, en principio, en el primer... Sí, claro, era un pensador. Era un pensador. Sí, sí, un lógico. Un logístico. Un logístico. Un logístico, le llamaban en ese tiempo. Digo, estaba pensando en la sensibilidad de las personas, en el primero de los muchachos, en este Charles Minor, a quien impresiona, el episodio que le impresiona es el hecho de marcar un hombre en la cara. Esto revela algunas ideas sobre el mundo y la especie humana, porque en esa misma época, entre 1860 y 1864, es el castigo para sancionar a los negros que huyendo de las plantaciones del sur se enrolaban en el ejército del norte, que a su vez tampoco los dejaba combatir. Recién sobre el final de la guerra entra un batallón de negros a pelear, pero todos, la mayoría, tenían marcas en la cara hechas, además, con un hierro grandiente que es el mismo que se usaba para el ganado y que a algunos propietarios sureños les impresionó a ver cómo sufrían las reyes, pero no los hombres. Pero, de todos modos, digo, esto tiene que ver también con la forma en que uno atraviesa el mundo. A veces, para poder integrarse, es mejor estar un poco ido. Tenemos el caso de un amigo de este programa, aquel que, según dice su epitafio, tuvo a todo el mundo en poco, fue el espantazo y el coco del tiempo en tal coyuntura que acreditó su aventura morir cuerdo y vivir loco. Nada menos que el protagonista de la primera novela de la historia de la humanidad. Pero pensaba también que Charles, dedicado a trabajar en el Oxford Dictionary, debe haber percibido en casos de sanidad o no, lo diferente que son las palabras para hombres y mujeres. Un loquito, un loco, un loco lindo, es un tipo divertido. Una loca es una prostituta. Así de sencillo. Quizás él no quiso... Forma parte de ese machismo de los idiomas de Occidente y probablemente de Oriente. Ahí probablemente dijo, ¿qué quiere decir la expresión? Me corto, etcétera, cuando hizo lo suyo. Ahora, ¿cuál es el castigo? Yo me pregunto, después de cierta edad al menos, de estar en una habitación rodeado de libros y escribiendo sobre el mundo. Digo, me da la impresión de que es más bien una bendición. Borges mismo intentó hacer eso durante toda su vida. Sí, sí. Sin ir más bien. En el poema de los dones. Exactamente. Claro, pero este hombre no era ciego. Claro, claro. Y finalmente, digamos que, acá lo hemos sostenido muchas veces, la locura nunca es buena. La locura nunca es algo prolijo, limpito y simpático. La locura es uno de los abismos más atroces a los que puede acceder un hombre. Ahora ha pasado algo de moda, esa cosa que los surrealistas y después la generación B también trataron de imponer o de festejar ya sea por la demencia física o por las drogas. Digo que en todo caso a veces es el mundo el que empieza a funcionar de un modo raro y esa es la peor de las ensañas quizás. Es decir, donde uno empieza a sospechar de su propia lucidez, de su propia salud, digamos, al ver que las cosas no funcionan en el resto de los lugares como para uno deberían funcionar. Y en ese caso lo menos peligroso es que a uno lo miren y lo dejen pasar diciendo déjalo. Total, ese es un revirado. Y revirado es el tango que vamos a escuchar en la versión de su autor, Don Astor Piazzolla con el legendario Quinteto Nuevo Tango. El loco Piazzolla. El loco Piazzolla. El Loco Piazzolla.